El 24 de julio se conmemora el Día Internacional del Tequila, una bebida con sello mexicano que se consume en todo el mundo acompañada de sal y limón. La fecha se ha elegido porque justo un 24 de julio del año 2006, la UNESCO declaró como Patrimonio Mundial el Paisaje del Agave. El tequila es una bebida destilada que se extrae de las plantas del agave azul y que originalmente se empezó a elaborar en Jalisco. De hecho, es la bebida más representativa de México, aunque ya se exporta en todo el mundo. Cuenta con denominación de origen, regulada por un consejo regulador. Su proceso de elaboración puede durar más de 10 años, desde que se planta el agave hasta su maduración. Su plantación y elaboración debe hacerse en los territorios que están declarados en la denominación de origen tequila. Están incluidos 181 municipios de 5 estados de la República Mexicana. Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán. Dependiendo del tiempo y el modo de maduración, podemos distinguir las siguientes variedades del tequila. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez.